porque vamos a conocer un merendero que alimenta a chicos en Moreno que sin esa ayuda no tendrían para comer. Definitivamente, son esos lugares que le cambian la vida para siempre a los chicos, ATR. Y hay otra historia, Roberto, detrás de la mujer que lleva adelante esta gran, gran obra, ¿no? Así es, tal cual lo decís vos, Milba, y lo dice Germán. Vamos a entrar al espacio que tiene Edith, que ha preparado esto, que viene aquí, que es una venta de garage que ya hace todos los medios días con donaciones de la gente, porque aquí hay mucha gente necesitada, va la redundancia, que a veces no puede pagar la prenda. Entonces, ¿qué hace? Lo cambia por alimentos pareceros. ¿Dónde estás, Edith? Hola, Edith, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Sos vos? Quería encontrarte, porque la verdad que no te había conocido de entrar y quería ver la sorpresa, y me sorprendés gratamente. ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa, te muestro la otra parte en el fondo, lo que tengo de ropa. Sí, ¿qué haces? Contanos puntualmente, porque nuestra historia, tu historia pronto llegó a nosotros y la quisimos contar y saber de primera mano de qué se trata lo que haces. Bueno, lo mío se basa en vender esta ropa o cambiarla por mercadería, porque hay gente que no tiene dinero, entonces viene con una yerba, con un azúcar, con cualquier cosa que conlleve un merendero, me la cambia por una prenda. Si no, tengo las prendas a muy bajos precios. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta esta calza para chiquitos, para bebitos? Sí, mira, todo tiene 10 pesos, a veces ahí tiene. Y aquí ayudás a la gente del barrio, además das de comer a los chiquitos aquí. Les doy solamente por ahora, porque más adelante, si la gente colabora conmigo, quiero abrir un comedor también. Y nada, los alimentos me voy sustentando a través de todo esto que vendo, de los vecinos que me apoyan, si están todos los días. ¿Por qué le pusiste a TR? Porque hay una historia muy particular detrás de este a TR, ¿no? ¿Qué pasó en tu vida? En mi vida, el 20 de diciembre, muere mi mami a la edad de 77 años, transcurrido dos meses, mi hijo David, de 28 años, se quitaba la vida, desbastada, destruida, me vine muy abajo, muy, muy abajo, no quería ir a los médicos, no quería psiquiatras, no quería nada, no estaba muy bien, mi familia no me veía muy bien. Entonces, en teoría ellos sabían que siempre me gustó ayudar a la gente, porque antes de hacer esto siempre ayudé a la gente. Y ahí surge lo de ATR, ¿no? Y ahí surge lo de ATR porque mi familia me dice, Edith, mamá, queremos hacer algo, estaban mis sobrinos, estaba toda mi familia, y te vamos, ¿a qué sueño tenés? Y yo le dije ayudar al más necesitado. Bueno, listo, ya está creado, te abrimos una página de Facebook, te hacemos... Y así comenzó. Y así comenzó. ¿Tu hijo decía a TR cada vez que entraba a un sitio y rompía de esa manera, por eso le pusiste a TR aquí al comedor? Exactamente, cada vez que él entraba decía, TR, familia, TR, eso ahí lo caracterizaba a él, por eso se llamaba TR. ¿Cuántos años tenía David cuando decidió quitarse la vida? David tenía 28 años. Y fue una sorpresa, un golpazo para tu vida, imagínate, ¿no? Imagínate que estaba tomando mate conmigo, eran casi las 3 de la mañana, estábamos mirando una serie que justo terminaba ese capítulo, no quiero llorar, que justo terminaba ese capítulo, tomábamos unos mates, en este lugar de acá, esto era una puerta. Están escuchando allí en el piso Germán y Milva y todos los compañeros. Acá todo esto era como un gimnasio que se habían creado entre mis 3 hijos varones, que estaban, tomábamos mate, estábamos lo más bien y de repente él dijo, vieja, ¿tenés una lapicera y un papel? Y le dije, no, mi amor, ¿para qué querés una lapicera y un papel hasta ahora? No, porque tengo que hacer un presupuesto, me dijo. Pero no me pareció nada raro porque él hacía chapipintura en los autos. Bien, ¿y qué pasó? Entonces yo dije, bueno, ¿será que tiene que hacer un chapipintura? Y nada, a los 5 minutos después salió y me dijo, mamá, ¿qué hora es? Y le dije, las 3 de la mañana. Como él no salía de acá adentro, a los 5 minutos, entré yo y lo encontré colgado. Aquí mismo, en este sitio. En este sitio donde hoy está tan santificado con mis polluelos. Bien, te están escuchando allí en el piso todos los compañeros. Hola, Heidi. Merendero, hola. Germán. Merendero, hola Germán. Bien, quiero agradecerles mucho por estar acá, por darme esta oportunidad de estar ante las cámaras. El dolor que llevo es muy grande, es gratificante tener en mi vida a mis polluelos, los amo. Son el día a día el estar con ellos. Nada, lo que necesito es el apoyo de toda la gente. En lo que puedan, en lo que llevo, merenderos, en muebles, en lo que sea, algún vehículo, por si tengo que ir a buscar algo a Verazategui, porque hoy me pasó que tuve que ir a Capital a buscar y un vecino me hizo el favor, pero no siempre el vecino tiene su trabajo y podrá hacérmelo. Muebles, nosotros reparamos los muebles que nos dan. La ropa también, el mal estado que está, también la reparamos nosotros. Usamos botella de plástico para hacerle souvenir a los chicos. Tengo mis hijas que me dan una mano, mis hijos varones. Tengo a dos vecinas, tengo a Agustina Chape, a Jenny Chape. Y a toda la gente que colabora contigo. Que colaboran conmigo. Están escuchando los chicos, allí para las preguntas que ellos te quieren hacer. Y por supuesto, recordar que aquí es donde estuvo por última vez tu hijo. Están los chicos escuchándote. Germán. Abrazarte fuerte en nombre de todos nosotros. Celebrar con vos la vida en un lugar que fue en un momento muy difícil y hoy es un lugar de vida, de rescate, de amor, de salvación, de cariño. Seguramente tu hijo estará muy orgulloso de vos, donde esté. Y nosotros queremos colaborar difundiendo tu obra. Y estamos poniendo en la pantalla y del número de teléfono, ¿sí? Para quien quiera sumarse al merendero ATR, lo haga. Nosotros consideramos que había que amplificar esta historia que vos estás llevando adelante. Hola. Milba es. Hola, Milba. Soy Edith. Quiero agradecerle muchísimo. Le muestro lo que hago. Dale. A ver, clasifican la ropa, ¿no es cierto? A ver, clasificamos la ropa. Sí. Acá tenemos un poco de ropa. Después a la tarde todo eso que ustedes ven allá adelante se vuelve para acá atrás. Hacemos un trabajo rapidito y ahí ponemos las mesas y armamos el merendero para los polluelos. ¿Cuánto cuesta esto? Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Ayudando acá a Edith, ¿no es cierto? Tenés prenda de 30 pesos, 10 pesos, 5 pesos. ¿Cómo se llama usted? Silvina. Silvina. ¿Qué hace Silvina por aquí? Además de ayudar, ¿trabaja en qué trabaja? Estoy colaborando y también viene mi nieto Bautista. Bien. Me decía que esta prenda, un traje de baño, mira. ¿Cuánto cuesta este traje de baño? 10 pesos. 10 pesos. Y usted se ayuda a Edith, ¿no es cierto? Y a todos los chicos acá de la zona. Muchos chicos, sí. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos chicos vienen? Le pregunto. ¿Cómo le va? Buenos días. No se asuste. Tengo cuatro. ¿Cuatro chicos? Cuatro chicos. ¿Y los que vienen aquí a ayudar y a comer? Me animo a todos, mis hijas, todos vienen, colaboran. ¿Su nombre? Lucy. ¿En qué trabaja Lucy? ¿A qué se dedica? Yo soy ya jubilada. Jubilada. ¿Y su tiempo lo dedica aquí a Edith, no es cierto? Sí, la ayudo siempre a ella. Sí. Ella estuvo desde que yo vine acá hace 40, ella era mi... Buena vecina, buena compañera. Divina, igual que como el marido, me ayudó muchísimo. Yo vine como nada. Como nada, aquí está. Edith, allí adentro está tu casa, ¿no es cierto? Justamente ahí es donde comen los chicos o... Allí adentro, no, los chicos comen acá. Acá, acá adentro. Yo esto, en un par de segundos, con toda la gente que colaboró conmigo, lo traspasamos hacia atrás. Lo levantaste porque lo has pintado, todo. Sí, lo pintamos todo, lo arreglamos un poco. Bien. Vamos afuera porque hay mucha gente que ha venido aquí, Germán, y la verdad que la historia es conmovedora y agradecerte, ¿no? Muchos de mis polluelos acá. ¿Este es polluelo tuyo? Este es polluelo mío. Hola, polluelo, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? Benjamín. Un polluelo, otro polluelo, mirá, otro polluelo más. Polluelo dos, ¿cómo te llamás? Elía. Elía, mirá qué cara inteligente, se parece a Mauro Seta este. Acá son todos mis polluelos también. Todos tus polluelos, mirá. Hola, ¿cómo te va? Bien. Acá tenemos a Mauro Seta y al Mini Cablan, ¿no? Es el Mini Cablan, más o menos. ¿Tu nombre? Elía Cablan. Elio. Elio, no, son parecidos. Y todos ellos juntos, ¿eh? Bueno, los polluelos, Edith, vos sos una madre de esas gallinas que andan por todos lados con los polluelos. Yo los amo, los amo. De mi día... Dame este abrazo porque la verdad me has conmovido con la historia. No puedo creer que estés aquí donde tu hijo estuvo la última vez y que los polluelos, viste, regeneran la energía, ¿no? Sí, a mí. Sí, olvídate, olvídate, olvídate. Un aplauso a Edith, muchachos, por favor, que la tenemos acá de vecina. Sí, para arriba. Y ayuda. Bueno, ahí dice. Increíble. Muy sentido. Y bueno, los polluelos vienen acá. Y gracias por todo. Lo último, porque evidentemente ella necesita que la ayuden de diferentes maneras, pero aquel que pueda donar ropa, bienvenido sea, que pueda llevar alimento, bienvenido sea. Ahí está el teléfono y siempre lo que pedimos en estos casos, cuando uno en un medio de comunicación masivo publica un teléfono, que no haya gente irrespetuosa del otro lado que haga bromas con él. El teléfono es para ayudar, para que la gente haga lo que corresponde. Hago ese pedido porque nunca falta el bobo que se le ocurre hacer alguna estupidez. Este teléfono es para que la gente colabore, para que llame, ATR, este lugar, que lo que hace Edith es transformar su dolor en ayuda para los demás. Así que gracias, Edith. Te mandamos un beso grande y vamos a estar atentos a lo que necesites también desde acá, desde el noticiero. No, muy agradecidas a ustedes por estar acá. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias de corazón. Un beso. Gracias, Robert. Bueno, ya volvemos, Germán. De nada. Simplemente decir algo. Una señora se acercó, recién no se dio cuenta que era yo, y me preguntó si la podía bendecir por este traje. Debe ser que no soy cura. No, con bafis, la verdad que sí. A tu vecina de acá. Otra tarea para... Que te reviene, ¿eh? Decirle que me pidió... Un contratado por un día. De verdad, fue tu vecina de acá. Un contratado por un día. Sí, así. Gracias, padre. Bueno, vení, pues yo nos despedimos con este cacho. Haz de nada, mi querido hijo. Cuando quiera, lo confieso. Perfecto.